Si me presento la oportunidad No importa si con mi vida tenga que pagar Mami cuenta ahí Cuanto dinero tenemos cuenta ahí Coronamos Mami coronamos Coronamos Mami coronamos Todo ha salido muy bien Tenemos pacas de cien Porque ganamos 5 y 40 El tiempo está frío Me tomo un café guayoyito a quitarme este frío Tengo una meta En la cual yo confío Mañana temprano me voy pa' la calle a buscarme lo mío La calle se hizo pa' hombre no venga a joder Estamos buscando dinero y poder Para tener cuentas repletas si tiene que ser Por eso me voy pa' la calle a buscarme lo mío Aunque ellos quieren ninguno confío Y quien la manche lo dejo bien frío Camarón no te quedes dormido Hay dinero en la calle que hilo a buscar Hoy coronamos yo juego a ganar Y el que se meta me lo voy a llevar No estás en el cine Esto es real La calle es real Los tipos que tal Pendiente las mami pendiente de real Que Dios me bendiga me voy a chambear Controlamos todo el sistema Apoderado de toda la neta Pide usted todo lo que quiera Que yo tengo Yo tengo Dinero Cuánto dinero tenemos Cuenta ahí Coronamos Mami coronamos Coronamos Mami coronamos Todo ha salido muy bien Tenemos pacas de cien Porque ganamos Y ahora es que El dinero lo vamos a gastar Lo que sobra lo vamos a sembrar Lo pongo a girar Lo pongo a lavar En menos de un año Multiplicar Te pete al lado No venga a rimar No miren lo mío La luz te la puedo apagar El tiempo es car Contigo no pienso desperdiciarlo Controlamos todo el sistema Apoderado de toda la neta Pide usted todo lo que quiera Que yo tengo Yo tengo Dinero Estamos tras la pista De dos individuos Que están levantando sospechas Por el alto manejo Al dinero César Rodríguez Mejor conocido Como César El Magnate Y Richard Ollón Mejor conocido Como Cazador Su ubicación es alta Guarenas Y Guamacho Pusieron a bailar Coronamos 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 Mami Coronamos 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 Mami Coronamos Todo ha salido muy bien Tenemos pa' cantar cien Porque ganamos Y levantamos Y levantamos Y levantamos Y levantamos Gracias por ver el video